Gracias por continuar con nosotros en Camino a la Academia En este programa le hemos mostrado como se desarrollaron las asesorías de técnica vocal y desenvolvimiento escénico Pero bueno, no olvidemos que la imagen y la actitud con la que presentan el casting son muy importantes Y por ello, Daniela Moreno, quien ha asesorado a importantes personalidades de todo el país y del extranjero Nos dedicó unos minutos para aconsejar a los aspirantes a la Academia Veamos qué fue lo que les dijo ¿Estás nerviosa? Pues sí, porque nada más no hay que tener contigo ¡Ay, bien! ¡Buenos amigos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y hubiste? ¡Eric! ¿Cómo se sienten? Bien ¡Bien! ¡Nerviosos! Bueno, pues yo creo que antes que nada debo de felicitarlos por llegar a esta etapa Viene la fuerte y tenemos que darle con todo No solamente es su talento, sino imponer una excelente imagen en el escenario Entonces, vamos a trabajar muchísimo, ¿ok? No sé si sepan que tenemos de 5 a 6 segundos para ser captados con una buena o con una mala imagen ¿Sabían eso? Sí ¿No? ¿No? No Siempre dicen la primera impresión es lo que cuentan Ah Y la primera impresión es... Como te dicen, te tratan, como te ven y tratan, dime con quién Te juntas y te diré cómo eres Exacto Entonces, ya sabemos los dichos, pero en realidad tienen mucha verdad, ¿no? Todo esto de la imagen es sumamente importante en todos los ámbitos y sobre todo en un escenario Es fácil Entonces, voy a ser un poco drástica con cada uno de ustedes No es personal, pero necesito ver el vestuario para ver qué pasa su silueta Que les recomiendo para este viernes, ¿ok? Chicos, los quiero ver subir con mucha actitud al escenario y mucha seguridad ¿Ok? ¿Empezamos? Caminando desde la cama Este es el modelo Regreso, Dani Esa postura, Eric Derecho, exageres un poco más mal en el caminado Sonrían Quiero hacer esta parte Sonrientes Regresate, Dani Sonrientes Ok, cada uno de ustedes está proyectando su estilo ahorita Los ojos hacia atrás, ¿eh? ¿Están suaves? Ok, queda de tristeza Van a hacer la pasarela cantando y moviéndose con actitud de tristeza En los años 1600, cuando el tirano mandó Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminando, girando siempre en un lugar Y camina, girando siempre en un lugar Lo que hago en Isabel Dándome la piel Mi corazón está en tus manos Y no sé cómo escaparlo No sé cómo se libera Mi corazón enamorado Esclavo de tu amor Ok, gracias, Dani Bueno, chicos, pues Tenemos que trabajar mucho el lenguaje corporal Pero tenemos tiempo todavía Por el momento ha sido todo Y espero les haya servido Bueno, aunque se me fue el tiempo de volada Tenemos que acercarnos en vestuario Y lenguaje no verbal Lenguaje corporal Peinado, maquillajes Y expresión en el escenario ¿Ok? Muchas gracias Gracias Pues mira, la maestra de imagen Me dijo Diana, tienen que hacer mucho ejercicio Yo soy bien flojis O sea, tienen que hacer ejercicio Y por ejemplo, yo soy de Martínez Yo vivo a nivel de mar Entonces aquí estamos a varios pies arriba Entonces la altura Pues a mí también me... O sea, es así de... Y apenas si bailo tantito Y estoy así de... Sofocadísima, ¿no? Entonces tengo que trabajar mucho en eso Por mi salud y por el canto Fue un detallito que me sentí así como de que... Uy, chiquita, ¿no? Pero pues al fin y al fin y al cabo tiene razón Qué tal, interesante, ¿no? Algo que los chicos no se esperaban fue que el maestro Carlos Alberto Peña Quien es, por cierto, la reglista musical del himno de la academia Fuese quien los coordinaría a montar este importante tema musical Para el concierto de despedida que Azteca Puebla organizó Así que veamos cómo se llevó a cabo este montaje ¿Tú conoces al profe? No, no lo conozco ¿Cómo es? ¿Tú lo conoces? A lo mejor es alto, ¿no? Yo estoy nerviosa Porque por lo que nos vaya a decir Y que tú si no le gusta Creo que es el que compuso el himno de la academia Bueno, pero yo tengo hambre Pues bienvenidos Muchas gracias por estar aquí Por echarle tantas ganas Yo soy Carlos Peña Soy productor y arreglista del himno actual de la academia Lo hicimos aquí en Puebla junto con la creatividad de Samuel Castelli Él ganó la quinta generación de la academia Él compuso el tema Y pues voy a quedar a sus órdenes Vamos a trabajar un momentito juntos Para recordar, para montar un poco lo que va a ser el himno de sus voces Ok, vamos a... Necesito primero los dos hombres juntos Necesito que canten la primera parte de la canción Terminando el primer coro Los dos hombres Necesito oír cómo acoplamos eso Y después hacemos ya las decisiones de quién va a cantar para la canción Tú serás la prueba de que nunca es a reparar y demostrar que los sueños se hacen realidad ¿Vale? 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 Vamos a hacer el verso Si no se puede tomar más Y que los vas conmigo Puedes seguir Puedes llegar Puedes seguir Van a llenar y cuesta Sube y la cuesta Pero tú puedes llegar Vamos a hacer algo exactamente Entonces el primer verso lo van a hacer juntos ¿Vale? El segundo verso, pues ustedes dos juntos ¿Vale? Ok, entonces lo van a hacer así Vamos a entrar La mitad del primer coro Tú serás Ustedes dos Y cuando se quedan ustedes largos Tú serás Entra la música Bueno, se va a bailar Se tienen que ver obviamente súper alegres ¿No? O sea, esto es importante Si se fijan, la idea de producir este tema Fue impactar Es un tema con mucho concho Con mucha energía, mucha carga Entonces A mí se me ocurre No, no tengo cuestiones científicas Pero se me ocurre algo muy libre Y a mí se gana esa primera parte No tan coreográfica Que es un poco Tú serás la prueba De quien nunca sabe Para luchar y demostrar Que los sueños se hacen realidad Tú serás la academia El lugar más esperado Donde tú Puedes triunfar Cuesta seguir Cuesta llegar Cuesta subir Para ganar Y cuesta Subir la cuesta Pero tú puedes llegar Hay que poner Hay que poner Hay que poner El corazón Toma tu pecho Entrega tu pasión Tu amante Para ser un ganador El camino Tú lo has elegido Tu destino Es ser un triunfador Tú serás la prueba De quien nunca sabe Para el lugar más esperado Donde tú Puedes triunfar Tú serás la prueba De quien nunca es tarde Para luchar Y demostrar Que los sueños se hacen realidad Y no serás la academia El lugar más esperado Muchísimas gracias a TV Azteca, a Puebla A Aldo, a Jorge A todos los de producción Es un trabajo muy difícil el que hacen Y pues bueno Discúlpenos si nos llegamos a portar mal O a hacer algo incómodo Pero yo en mi forma Soy imperactivo Yo soy alegre Soy muy alegre Pero pues en este corto tiempo Pues no da No da para que me conozcan muy bien Espero Espero estar Realmente espero Porque como alguien me dijo Y no a los de acá Yo voy por toda la república Señores Eric no necesita suerte Suerte a los que están allá Porque voy a la academia Señores TV Azteca, a Puebla Gracias Bueno pues ahí lo tienen los chicos Se sintieron felices y preparados Para presentar el casting nacional Mismo que podrá llevarlos A formar parte de la generación De la década Gracias de verdad a todos Por seguirnos en esta serie de programas Camino a la academia Yo les agradezco el favor de su atención Muy buenas noches ¡Suscríbete!